¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jack O'Laron, episodio número 7 en esta sexta temporada en la cual estamos construyendo este parque zoológico que hemos llamado Primate Sanctuary. Pues sí, una forma para darles cobijo a especies amenazadas, sobre todo de primates, que están bastante complicados en su medio natural, así que hemos imaginado un futuro catastrófico en el cual el ser humano se va haciendo tonterías en su medio ambiente, destruyendo ecosistemas, y hemos querido hacer una especie de paraíso para nuestros queridos primates que hemos destruido, así que hemos decidido dejarles bastante terreno, mucho, mucho, mucha superficie, para que se puedan desarrollar ellos con total armonía. Y en esta ocasión pues vamos a dar paso al recinto que he pensado para los bonobos. En principio lo he llamado cañón, aunque es verdad que tampoco tiene nada estrecho, ni es un pasillo ni nada, pero es verdad que tiene una especie de caldera, una especie de zona más baja, más... sí, menos... más profunda, digámoslo así, y en la cual me he servido como excusa para poder, desde ambos lados, que los visitantes puedan verlo, y que ellos puedan estar un poquito más separados, vamos a decirlo así, de los visitantes que puedan verlo y puedan, pues sí, molestarles mientras hacen su visita, y los otros, sin embargo, pues están en su vida de día y tranquilos. Así que, como estoy viendo, pues una vez que el recinto ha estado ya delimitado, he estado haciendo la parte del edificio, porque quería hacer una especie de doble sarcófago, digámoslo así, muy piedra, muy típico, tópico, quizás más de América que de la zona áfrica donde ellos son verdaderamente, y me ha servido de una técnica que la verdad es que siempre había pensado, pero no sabía si iba a funcionar, que es la de esconder, digámoslo así, caminos. En este caso, lo he escondido debajo de la terraza, vamos, el tejado de este edificio, que simplemente, pues, mientras el camino sea más bajo que tu terraza, pues funciona, no se ve, y la gente parece que está andando directamente en el tejado, o sea, el camino está con una parte de la terraza. Así que ha quedado bien, la verdad, a lo tonto, he aprovechado también en esta parte de aquí que no iba a ser utilizada para hacer una especie de plaza, modo picnic, para dar un poco más de, sí, de servicios, digámoslo así, a nuestros habitantes, y ya estoy viendo como estoy creando estas cúpulas, para que los habitantes puedan ver a través de ellas a nuestros animales dentro de su cobijo, en tiempo de lluvia o de nieve o de frío, y aparte de esto, pues, es básicamente esto, lo que he dado, lo que da un poco más, un estilo propio, digámoslo así, a nuestro recinto, el hecho de tener esta zona de picnic con esta terraza visitable, tanto para la parte de adentro como para también, pues esto, un punto de vista económico, ver también el recinto de estos animales, y poco más, la verdad es que después ya simplemente tenía que meter rocas, arbustos, árboles, fueran un poquito más montañosas o menos, y jugar un poco con la estructura, y con los volúmenes que tenemos en este grandísimo recinto, y no sé, a mí la verdad es que me ha gustado mucho el resultado final, estoy viendo como estoy dando un poquito más de realismo, en cuanto a, estoy metiendo estas zonas más, digamos, más segurizadas, como estáis viendo, con esta zona de valla por la parte de arriba, y sin embargo, pues aquí tengo que meter, obviamente, zona de vidrio, para que los visitantes también, pues, no se encuentren con un muro enfrente de ellos, y lo que puedan ver a través, pues, también nuestros queridos animales, y que, por supuesto, es un vidrio que se ve por un lado por otro del trono, para que nuestros animales no estén asustados, y en ese sentido, pues, sólo son los visitantes los que vean a través de él, el caso es que, os voy a dejar, como digo, con este speed building, con lo que queda de él, para que vayáis viendo como voy detrayendo un poquito más, poquito a poquito, este recinto, espero que os guste el resultado final, y sabéis que tenéis abajo, en la cajita de comentarios, todo el espacio del mundo, para que comentéis al respecto de, pues, lo que os parece, si habéis hecho de alguna forma, si habéis tenido alguna idea particular de esto, en fin, lo que queráis, y nada, nosotros nos vemos la próxima semana, para dar paso al capítulo número 8, a una nueva especie que vendrá, a una nueva especie de primate, obviamente, porque estamos en este tema, un poco monotemático de esta temporada, y nada, espero que os guste, nos vemos la semana que viene, y, mientras tanto, eso sí, y como siempre, se le pueden hacer, bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ahora qué ponemos? Dibujos animados Dibujos animados